Julián Fernando Sepúlveda Aviles no fue aprobada en virtud que no cumplió con los apoyos requeridos para poder obtener el registro de participación en esta elección estatutaria de nuestro sector. Y es así como la única planilla válida por la Constitución Estatal de Procesos Internos registrada para este proceso fue la del maestro Neptalí Alonso Ávila y que la Comisión de Procesos Internos ya se me impudía por la noche, le entregó el dictamen correspondiente para que también el día de hoy pudiéramos concurrir todos y cada uno de nosotros. A mí me da mucho gusto que estemos aquí en casi todos los movimientos y las organizaciones del sector para poder de alguna manera llevar a cabo la Asamblea Electiva con visceral entrega de la constancia al maestro Neptalí Alonso Ávila y de esta manera poder reestructurar con un feliz término y con un trabajo de mucho activismo político por parte del Comité Directivo Estatal del Sector Popular para poder integrar a todos los movimientos y a todas las organizaciones de este sector en Manzanillo encabezadas precisamente por el compañero y amigo Jorge Terriquez Mayoral que estuvo de cerca trabajando juntamente con nosotros, la compañera Mirce y todo el Comité Directivo Estatal encabezado por el licenciado Héctor Vázquez para que esta integración se pudiera realizar con una unidad al interior de nuestro sector. El artículo 158 y numeral 3º del artículo 159 relacionado con el numeral 162 de los Estatutos de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares comparezco ante ustedes para informar las tareas inherentes a mi encomienda y la relatoría que me permito englojar en los siguientes puntos 1. Habiendo concluido el periodo estatutario de la actual diligencia en el término previsto por el artículo 97, fracción primera y el Pleno Municipal en sesión extraordinaria aprobó la expedición de la convocatoria para iniciar el proceso interno para la elección del Secretario General del Comité Directivo Municipal de Manzanillo, Colima de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares para el periodo 2014-2017 misma que fue publicado en tiempo informal 2. En los horarios establecidos en la base sexta de la convocatoria en comento, los militantes Josep Ventalín, Alonso Ávila y Julián Fernando Sepúlveda Áviles acompañados de diversos documentales solicitaron ante la Comisión Estatal de Procesos Internos del Sector Popular su registro como aspirantes a cargo de Secretario General 3. Previo análisis lógico jurídico de las documentales presentadas ante la Comisión Estatal de Procesos Internos en su ámbito de competencia concluyó que la solicitud presentada por el militante Julián Fernando Sepúlveda Alvines no acreditó los requisitos preceptuados en el artículo 157 de nuestro estatuto así como los de la base cuarta numeral 5 de la convocatoria emitida el 27 de septiembre del año en curso en tanto que la solicitud presentada por el militante Josep Ventalín Alonso Ávila cumplió los requisitos preceptuados en el artículo 157 de nuestro marco legal estatutario al presentar todas las documentales requeridas luego entonces se dictaminó primero la procedencia del registro y posteriormente la entrega de la constancia respectiva 4. En razón de existir solo un militante que cumple con los requisitos de solicitud de registro con sustento de la base séptima de la convocatoria procede a emitir la votación se procede a omitir la votación escrutinio y cómputo y a declarar la validez del proceso de renovación del secretario general del comité directivo municipal y disponer la expedición de la constancia del secretario general al militante Josep Ventalín Alonso Ávila visto los pormenores anteriores expuestos me permito leer el contenido del documento que ha contado